En primer lugar, decir que somos 881, 394 habitantes, hombres y mujeres del pueblo Azuayo, que estamos expectantes de respuestas firmes y contundentes para enfrentar 150 años de olvido de un Estado que ha negado sistemáticamente al sur de este país. Somos el pueblo que contribuye al mantenimiento del Estado de forma permanente, con aportes tributarios que suman 570.323, 232 dólares americanos. Esta es una información del SRI al año 20, de las cuales el Estado devuelve tan solo 1.311.463.41 dólares americanos, es decir, 0.23% de los 570 millones que aporta el Azuayo. Somos el pueblo soberano que contribuye al Ecuador con la generación de 6.694 millones de dólares americanos, según información del Banco Central, por concepto de suministro de energía, aportando desde el sur al resto de la nación 1.757 kilovatios de energía eléctrica del Complejo Hidroeléctrico Paute. La hidroeléctrica Paute es un referente nacional, sirviendo al Ecuador por encima de la muy famosa Coca-Cola simple. A su vez, ponemos en conciencia de la SOA y el Ecuador la existencia de cantones y parroquias que cada invierno se ven afectados por la incomunicación que se produce debido al embalse de la represa Masar que alimenta a la central hidroeléctrica Paute. Somos aquellos que tuvimos que dejar nuestros hogares y que gracias a las remesas de nuestros migrantes contribuimos a mantener la dolarización con 263.056 millones de dólares anuales, datos del Banco Central. Por tanto, exigimos que se mire al sur y que inmediatamente se distribuyan los presupuestos de manera equitativa y justa. Demandamos una justicia fiscal con esta provincia que merece ser tratada con respeto y dejar de permanecer en el puesto duodécimo. Denunciamos de manera enfática el haber sido excluidos de la red vial estatal que deja a la SOA en el olvido más notorio. Exigimos la transparencia de recursos para reforzar un sistema de salud descentralizado que logre atender a las necesidades de la población azuaya. Desde el punto de vista de educación, hacemos un llamado enérgico a dejar de postergar los sueños de nuestros jóvenes rurales que no logran avizorar un futuro al ser excluidos del sistema de educación superior. Defendemos la soberanía alimentaria y las fuentes hídricas y por tanto exigimos su resguardo frente a los TLCs, las leyes que lesionan a la economía campesina y la intromisión de las empresas transnacionales mineras que explotan el territorio azuayo con 211 concesiones mineras. Estaremos alerta para que se respete la voluntad popular expresada en la consulta efectuada el domingo 7 de febrero en el Cantón Cuenca. Exigimos el pago puntual de las obligaciones adeudadas a las instituciones tales como SOLCA, centros geriátricos, centros infantiles, universidades, gasparroquiales, municipales y provinciales. Demandamos el respeto irrestricto a las competencias del Gobierno Provincial de la SUAE, en especial las de riego y vialidad, con la dotación de recursos y reclamamos la participación activa y permanente en la conformación del modelo de desarrollo regional y nacional. Por último, reclamamos el pago de la deuda al Gobierno Provincial de la SUAE, que hoy asciende a 25.364.000 dólares americanos, presupuesto que ha sido mermado año tras año para esta provincia soberana. El sur de este país existe y necesita que se mire a su gente y a sus territorios y que se promueva la justicia arrebatada durante décadas que ha impedido mejorar la calidad de vida de todos y todas sus habitantes. Nos negamos a seguir sumisos ante un centralismo absorbente que necesita hoy ser combatido para que el Ecuador pueda reorganizar la atención a esta provincia altiva, que al resguardar su futuro resguarda la soberanía, la democracia y la dignidad del país entero, de pie y sin bajar la guardia, hasta que lleguen días mejores para los campos y ciudades de esta latitud del sur de este país.